la estoy pasando súper bien escuchando y limpiando mujer limpia mujer ser feliz hola amigos como están el día de hoy vamos a ver unos buenos momazos así es que sin más que decir comencemos eres un veterano en internet cuando lo conoces a esta chica lo voy a admitir esta fue un chat seguro que era un mexicano en una cárcel pero bueno qué más se puede decir cuando te roban el auto pero el cuerpo de tu ex esposa en la maleta ya no es tu problema o si ese es un buen momento para decir que te robaron el auto con tu esposa en el auto claro yo explicando todo lo que no sé del lore de quarkham el 40.000 la cariñosa que tiene tres horas escuchando lo que te hace falta es cooper y a mí también necesito una necesito probar una ok mira qué pedazo de puño los llevo como te metas conmigo te los meteré por el culo puedes mover tu fuerza a otra parte claro mira ves cuando el profe habla sobre la sexualidad los vatos dijo en porque eran así es el culero que jodiendo todo porque porque quiero saber quiero saber eso es una cámara pexta si hay dios mío igual pasa en el name por favor va a ser el name como que cuantos rango aguanto si yo no sé boxeador no entiendo a qué te refieres muy muy inocente para no entenderlo señores muy inocente uff miren esto el ganador con su panetón de chocotón bueno chocotón es la marca y la muñeca de esta el de atrás viendo todo celoso vamos a estar claro yo sí yo sí me pondré celoso de eso pochita no te entiendo ojalá pudieras hablar albión online es un mm o rpg no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado ojalá existiera only memes para uno también ganar su dinerito oye si no es que yo no voy a hacer una página donde la gente le pueden ganar por los memes para que normal baja para que japonesa no sé este yo vi el anime el h de esto y hoy está muy bueno pero hay una par de cosas que no he entendido pero bueno que más da bueno si chicos si vendrán a verme en el campeón mundial verdad los supuestos amigos no bro lo que pasa es que mucho texto acá te caemos el lunes a primera hora ya no siempre estaban ahí porque no la mayoría solo se acuerda por parecer por la serie oye si esa serie tiene unas escenas muy muy xd no muy muy jodidas tu novia su hermana que acabas de conocer igual tampoco hubiera sido tu novia así así que te aguantas un solo adán y cuatro billones de evas dios sí que es que cuatro mil millones de evas billones no existen todavía hay pobre tipo la va a pasar feo yo sabía que durante la guerra civil de venezuela ambos bandos se comían a los muertos para no tener que llevar comida consigo la chica que me aceptó una cita como que esa va a ser la última cita que la gente que se vea un bus de viejo como en realidad se ve si entiendo el tendo se se folló a medio gozo, así que uff, el tendo gozo el vampiro rechaza el sol, superman la criptanita, wuzzle, ley laboral, pobre, está muy feliz con las tonterías que han hecho, pero bueno, se lo merecen por ser así, qué estás haciendo para esto, ambos son chicos, sabes, no sé, si puede ser una mujer, se deja coger, yo le entro, así de simple, yo, el pibe que salió de la alcantarilla, oye, el meme se hizo canon, aunque porque tiene la mirada de las 1000 yardas, el tipo, yo, la cariñosa premium con cosplayers de cero tú, oh sí, pero seguro que gastaste media, medio salario, medio mes de salario en eso, verdad, por cierto, ahora que lo pienso bien, pagar 700 dólares la hora, es normal o es muy caro, porque es porque me quieren cobrar una vez, pero las van a meter el mío robando, así que, oh, esa historia la dejó para un directo, y en contra, mira más, todas las naves espaciales en la carrera espacial, Taylor Swift saliendo a comprar pan en la panadería de la esquina, Taylor Swift, sin importar quién, es Taylor Swift, cuando tu amigo deja de chuparte el pito para jugar Free Fire, porque eres tan gay, oye, sí, el Free Fire es cagado en ese sentido, la cosplayer que fue con peluca y bikini viendo cómo perdió contra un tipo travestido de Astolfo, el cosplayer trap de Astolfo le gana a todas, no, a todas, la que te gusta con su mejor amigo después de declararte, ay, no, saben, las mujeres no tienen mejores amigos, si lo tienen es porque alguien lo estuvieron toda la vida, pero alguien que se vuelve así, su mejor amigo, eso es mentira, eso es otra cosa, así que no anden con mamadas, porque básicamente eso no pasa, no, yo no retoco mis fotos, sus fotos, si, te noto que te retoco esa vaina, pero bueno, hay quien te retoco a lo que quiere, solo no se vengan a quejar después, mi deuda en banco, yo intentando pedir otro crédito, mmm, yo creo que no se va a poder señor, no se va a poder, mmm, lo suponía, aunque ahora porque Mekachan está aquí como lo suponía, la chica más linda del curso te invitó a pasar el 14 de abril en su casa, y por qué tiene las patas tan negras, tiene una explicación, pero bueno, así es la vida, si la vida te da limones, yo te los manoseo, es normal que es una chica con otra, porque si todo un chico, una chica la va a pasar bien feo señor, bien feo, cuando consiguen novia extranjera que viene de, ay dios mío, lo jodido es que las que vienen de ese país se supone que traer mejor a las personas porque saben, el streamer más fuerte, el loquendero más débil, mmm, si, loquendobot señor, loquendobot, wey, eres woman y estudias en el Conalep, por qué mis cólicos dan pataditas, mmm, yo creo que eso no son cólicos, yo creo que eso es otra cosa, yo luego de un día de no hacer nada y perder el tiempo en internet, y es casi, oh si señores, ese soy yo, ese soy yo, excepto que a veces que no tengo internet, pero bueno, así es la vida, así que bueno amigos, este es todo el día, todo, así que bueno amigos, este es todo el video de memes de hoy, espero que les guste, suscríbanse para más videos y síganme en mi nuevo canal de streamer, sin más que decir, comencemos, digo terminemos.